¡Aplausos! ¡Vamos a todos los que nos han dado! ¡Venga, vamos a un millón! ¡Alema, gracias! ¡Muy bien! ¡Alema, ya se ha acabado! ¡El monero de Olé, que le daba al campo! ¡Ale, por tuye! ¡Ale, por tuye! ¡Ale, por tuya! ¡Ya se ha acabado! ¡El monero de la prima! Seguimos con otra pieza de la zona Jota de Añora 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 Jota de Añora